Daniel Flores, el décimo distrito de Vialidad Nacional presente en esta convocatoria que ha hecho la gente de la Federación Económica con un tema ambicioso, costoso, difícil, pero tal vez no imposible. Sí, la verdad, primero que nada, la jornada fue muy interesante con la gran cantidad de actores, no solamente del espectro político sino de la parte privada, ayude mucho para que estos proyectos como el que recién decía, que parece ser algo inacansable por la envergadura de la obra, estamos hablando de más de 300 kilómetros de autovía, no quede lejos. Gracias a Dios tenemos el movimiento del gobernador del Norte Grande que también paralelamente empujarían el logro de las futuras obras como ser esta y otras más que también se vienen tratando con otros sectores de la comunidad como ser la Ruta 12, la Ruta Provincial, la 126, al sur de la provincia y bueno, festejando este momento seguiremos charlando ahora de manera informal con los diferentes actores y empujando una agenda única, dejando de lado el partidismo y atendiendo por supuesto la demanda de la sociedad y del sector económico que se merece. Mañana se empieza a tratar el presupuesto en el Congreso de la Nación, se conoció sobre el final de la semana pasada la incorporación de obras tanto para la 14 como para la 12. Yo quisiera pedirle en detalle hasta donde se sepa ¿Qué incluye las obras que van a ingresar en el presupuesto? Vamos a ir por parte, vamos a ir por la 14 primero. Sí, bueno, en la 14 nosotros tenemos un tiempo ya un banco de proyectos menores que tiene que ver con pasos de nivel, puente, accesos, mejoras en banquinas, intersecciones, que son obras de seguridad. O sea, también tenemos contemplado una malla, un contrato crema que duran 6 años. Eso está ya contemplado en el presupuesto, no reflejado por ahí de manera detallada, que es un tema que yo hablo últimamente con los legisladores para que ellos lo expresen en los informes. Pero también entendemos que esto también un poco tiene que ver con el juego de las partidas. ¿Cuánto vamos a disponer para el año que viene? Uno por ahí no quiere generar expectativas y avanzar con proyectos que por ahí en el año que viene uno no se logran afianzar. Pero por eso lo que hablaba hoy uno de los senadores aquí presentes, no dejar de lado las obras menores que le van a dar mientras tanto a la traza de la 14 o la seguridad que se merece el usuario. Ahora la 14 es mantenimiento, en algún caso Romero me decía, en condiciones, o decía, la posibilidad de hacer incluso afaltar parte de las banquinas comparativamente con lo que tenemos acá, el tramo corriente y tal. Sí, son pavimentación de banquina, apareció una tercera calzada para el sobrepaso de los camiones y bueno, como te decía recién, mejorar la seguridad en los puentes que existen en la zona del Guaviraví donde debemos hacer una mejora en un terraplén y trabajar también en la zona del intercambiador de la 12, de la 14 con la 119. Los logros no son alcanzables siempre y cuando juguemos de esta manera en equipo. Y respecto a la ruta 12, ¿qué contiene el proyecto que finalmente ingresa? Bueno, lo que se estuvo trabajando con Casa Central todo este tiempo, desde el año pasado ya, perdón, era en si los fondos que estaban destinados a ese tramo de la ruta 12 que llegaba hasta la ruta nacional 123, iba a ser destinado o no a una malla, a un contrato crema. Bueno, la duda era por qué, porque teníamos un tramo concesionado y para lograr eso significa ir en busca de un decreto, por eso fue que necesitamos cambiar la óptica de la obra en sí y ir ya por el sistema de obras de lutas seguras, y eso significa ensanchar las banquinas, pavimentar las banquinas y ir por las terceras trochas. No es un logro inalcanzable porque está contemplado dentro del Ministerio de Obras Públicas y bueno, ojalá que era antes del fin de año podamos reunirnos con las autoridades con las cuales estuvimos reunidos hace un tiempito atrás para explicarles en qué interés estamos. Gracias.